Y ahora vamos a nuestro programa Cuentas Claras, hoy vamos a hablar sobre las tasas de interés y su relación con las personas que buscan el sistema financiero para depositar sus ahorros o por el otro lado quienes recurren a las instituciones financieras para obtener préstamos y desarrollar sus actividades comerciales, industriales y también hipotecarias. Invitamos a este programa a representantes de las distintas entidades financieras por diferentes razones, se excusaron, algunos a última hora cancelaron su participación. Nos acompañan dos representantes de una visión que no representa el punto de vista de las empresas, quizás está más cerca del punto de vista de los usuarios o del análisis sobre la economía y las tasas financieras. Luis Murillo, profesor de Economía de la Universidad Centroamericana UCA. Eduardo Estrada, educador, director del Diario Digital, Cultura y Economía. Buenas noches Eduardo, Luis, gracias por acompañarnos. Empecemos por ubicarnos y ubicar a la teleaudiencia sobre qué está ocurriendo hoy en el sistema financiero. En términos generales, pareciera que las tasas de interés han descendido desde el segundo semestre del año pasado. ¿Tiene esto alguna relación con factores internacionales como los precios internacionales del petróleo? Es decir, tanto las tasas pasivas como las tasas activas han bajado. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con algunos factores de sobre liquidez. Por ejemplo, el Estado nicaragüense ha tratado de controlar oferta monetaria sacando mayor emisión de CENIS. Y esto ha venido generando un elemento en donde ha tratado de capturar una mayor cantidad de inversión para esterilizarla. Sin embargo, hay sobre liquidez y cuando hay sobre liquidez las tasas de interés son relativamente bajas. Pero sobre todo las tasas de interés pasivas, no tanto las tasas de interés activas. Las tasas de interés pasivas andan por el 1% para el ahorro en general, menos del 1% para ahorro en dólares. Y si se trata de depósitos, por lo menos ya para un año las tasas andan entre 3,5 y 4%. ¿Alguna gente dirá, Eduardo, bueno, ese rendimiento es bajo y buscan otro tipo de opciones o participar en diferentes clases de negocio? La gente tiene una suerte de nostalgia de decir, yo quisiera que fueran más altas o que fueran más bajas las tasas para obtener préstamos. ¿Hay como una especie de añoranza sobre cierta función regulatoria que antes tuvo el Estado? Bueno, déjame decirte que en los últimos 10 años creo que las tasas de interés pasivas o de ahorrantes han sido negativas. Es decir, realmente los ahorrantes, creo que históricamente en Nicaragua nunca han obtenido tasas positivas o ganancias. Es decir, siempre que vos metes dinero en el banco, lo haces para guardar el dinero. Los bancos en realidad no, en términos reales, ¿verdad? No te reditúban una tasa de interés positiva. A ver, poné un ejemplo concreto. Mira, por ejemplo, ahorita la tasa de interés es el 1%, el mantenimiento de valor es el 6%, ¿verdad? Más o menos. Pero si la inflación es 6% o 7%, más bien a veces salida está perdiendo. Y ese es un fenómeno recurrente a través de la historia del sistema financiero de Nicaragua, desde los años 90, en el año 2000, prácticamente la tendencia en el análisis que uno hace de las tasas de interés, los ahorrantes en Nicaragua realmente no tienen un incentivo para poder depositar en los bancos. Eso en lo que respecta, digamos, a lo que son cuentas de ahorro tradicionales. Ahora, cuando se trata de certificados y te dicen, bueno, déjame el dinero a un año o déjamelo a dos, a tres años o más tiempo y por lo tanto te vamos a dar una tasa mayor, en este momento está baja, está entre 3,5-4%. Aún así, generalmente la inflación te devora el interés que te pague el banco, definitivamente. Y lo más que puede llegar a tener en términos reales es tal vez 1 o 2% si tenés suerte, ¿verdad? A veces prácticamente lo que tenés es el dinero guardado en el banco y ese es un problema desde el punto de vista del incentivo del ahorro real. ¿Le convendría a los bancos tener tasas pasivas más altas? ¿Habrá alguna clase de razones económicas por las cuales no lo están haciendo? Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho, pero bueno. Sí, no, claro. A ver, yo creo que hay que hacer una diferenciación de las tasas de interés. Aquí realmente hay dos tipos de tasas de interés, con mantenimiento de valor y sin mantenimiento de valor y en dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tasa de interés con mantenimiento de valor es la que sale menos afectada con el nivel de inflación interna. Porque recordemos que el poder adquisitivo se mide en Córdoba y la mayor parte de los depósitos, el 70-74%, es en dólares. Ante lo cual, la tasa de interés que mantiene valor realmente es la que está, digamos, en dólares. Y esa es la que el agente económico debería, en este caso, de tener. Lo que estaba hablando Eduardo de la tasa de interés negativa es la tasa de interés en Córdoba, que realmente está perdiendo, digamos, valor. Sin embargo, a nivel internacional nosotros estamos teniendo, digamos, un efecto y es el hecho de que todavía los países no se han recuperado de la crisis y eso ha generado también, digamos, una disminución y un aumento a veces de la tasa de interés y hace perder poder adquisitivo en las tasas de interés. El 70% de los depósitos o más es en dólares o con mantenimiento de valor. Así es. En ese caso, lo que dijiste antes, no se estaría aplicando en el sentido de que no son tasas negativas si hay mantenimiento de valor. No son tasas negativas, incluso, en mucho sentido. Si vos te pones a analizar una serie de tiempos que yo hice de hace 20 años, o analizar la tasa de inflación y la tasa de devaluación, hay un diferencial sustancial de aproximadamente 140%. Si vos te fijas bien, generalmente la devaluación es 5% anual y las tasas de inflación son 7, 6 y medio, de tal manera que eso te va dando un rezago increíble en el tiempo. Sí, pero Eduardo, acuérdate que tú estás midiendo, digamos, inflación en Nicaragua a través del IPC y a nivel internacional la tasa de inflación, en el peor de los casos, es del 2%. Claro. Ante lo cual, realmente, digamos, cuando tú tienes un recurso valorado en una moneda extranjera, tienes en este caso una tasa de interés no tan negativa. Tenemos una diferencia de puntos de vista aquí. Si Eduardo Estrada tuviera 100 mil dólares y de un banco te dice, aquí te ofrezco un certificado de depósito al 4%, incluso al 4 y medio por ciento por dos años, ¿no lo depositás? No, no lo depositó. ¿Profesor? Quedaría, digamos, casi equilibrado. Casi equilibrado. Son personas bastante conservadoras. Ahora, recordá que él se está refiriendo a la tasa internacional, pero aquí el consumidor, el depositante aquí consume en Nicaragua. De tal manera que si vos depositás en dólares y sacás tu dinero en dólares, por el diferencial que hay entre los precios internos y el tipo de cambio, vas a perder. De tal manera, para ilustrarlo de otra manera, si vos ganas en dólares, por ejemplo, hace 10 años, con 100 dólares vos llenabas tu carretilla en el supermercado. Ahora con 100 dólares definitivamente no llenas la carretilla. Sí, pero estamos hablando de preservar ese ahorro. Esos 100 dólares que proyectados en X tiempo pueden llegar a significar la posibilidad de una jubilación. No crees, definitivamente. Yo tengo ese ahorro, no crece, pero se puede mantener. Sí, mira, en cuanto a la pregunta que tú hacías, si la tasa de interés debería de ser mayor, esa es una medida para tratar de retener, en este caso, al inversionista nacional. Porque se supone que si una tasa de interés a nivel internacional está relativamente baja y tú le ofreces una tasa de interés interna más elevada, debería de mantener la inversión acá en Nicaragua. Pero la tasa de interés no solo depende, en este caso, del factor, en este caso, internacional, sino que depende. Mira, acá en Nicaragua realmente hay cuatro elementos que tiene la tasa de interés, sea, digamos, nacional o sea internacional. Uno es el costo de los recursos. Dos es el encaje legal. Tres son los gastos de operaciones. Y cuatro es lo que se le llama el costo de la prima de riesgo que tiene. Y los cuatro, los cuatro son bastante, digamos, elevados en el caso de Nicaragua. Que genera lo que decía Eduardo, al final una tasa de interés real negativa. Sí, pero además hay otro fenómeno, Carlos. Si vos te das cuenta, aquí en Nicaragua, supuestamente, en los años 90, se impulsó el mercado de valores, ¿verdad? La idea era de que al surgir el mercado de valores, el ahorrante, con las emisiones de las empresas, iba a tener una opción de invertir y ganar un mejor interés. Y eso iba a tener un efecto en las tasas activas, es decir, de los préstamos, para una reducción. Eso no se dio. Prácticamente la Bolsa de Valores juega como un centro de dinero y no tuvo ninguna repercusión. Pero la Bolsa de Valores ha venido creciendo. Sí, pero en un volumen. Aquí estuvo en este programa hace unos meses el director de la Bolsa de Valores y hablaba de una tendencia de crecimiento, empresas que están haciendo emisiones, aparte de las emisiones públicas que hacen otras instituciones. Me refiero a que el público, el pueblo, la población, pues no tiene ningún efecto positivo. Cuando supuestamente, incluso yo fui impulsor, fui impulsor de esas iniciativas a nivel de imagen, la idea era que los ahorrantes tuvieran tasas atractivas. Y eso no se dio. Una cosa es que la Bolsa crezca en términos de volumen, pero en términos de rendimiento para los ahorrantes, definitivamente es cero. Sí, pero eso es explicable de manera muy sencilla. A ver, el objetivo de abrir una Bolsa de Valores en Nicaragua no fue el objetivo eminentemente económico. Fue un objetivo relativamente político. Y te lo voy a demostrar. En ese momento estaba el gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro y había, digamos, una devolución. Y allí, en este caso, se comenzó a emitir lo llamado BPI, bonos de pagos de indemnización, que no tenían, en este caso, salida, y había que crear un mecanismo para generar, digamos, confianza. Y es allí, a partir del año 94, en donde surge, en este caso, la Bolsa de Valores y una vez abierta la Bolsa de Valores ha tenido, digamos, una evolución, que los niveles de rendimiento en esta economía no le han dado, digamos, el crecimiento por una simple y sencilla razón. La mayor parte de la economía en este país es subterránea. Son pequeñas empresas que realmente, a duras penas, tienen capital de trabajo y no tienen perspectivas de crecimiento económico. Esta semana apareció una información que decía que estaba creciendo la tasa, o no sé cómo le llaman, el índice de bancarización, las personas que tienen cuentas en los bancos, que había pasado del 14 al 21%, o algo así, en comparación con otras economías de la región, estamos hablando de índices todavía muy bajos. Sí, sí, sí. Mira, en relación a lo que él dice, que Nicaragua es una economía sumergida, eso es cierto. No conocemos mucho la economía de Nicaragua, a pesar de las estadísticas oficiales. Te voy a dar una idea, y esto que tiene que ver con la cuestión del mercado de cambiario. El último informe que le di al Banco Central, el año pasado, se transaron casi 11 mil millones de dólares en Nicaragua. Sí. Y eso significa 11 mil millones de dólares para un país que tiene un PIB de 9 mil, 10 mil millones, porque el banco lo va haciendo ajuste en el PIB, ¿verdad? Creo que en el último dato que leí, como 11 mil millones. 11 mil millones de dólares se transaron en el mercado paralelo, sin incluir el mercado negro. De tal manera que hay un nivel de liquidez, un nivel, un volumen de entrada de divisa en este país impresionante. Entonces, eso también influye, obviamente. Hay más de mil millones que se originan en el retorno del trabajo de nicaragüenses en el exterior a través de las remesas familiares. Mil doscientos millones, por lo menos. A 11 mil millones que se mueven en el mercado, prácticamente en el mercado paralelo. A la cooperación. A otros mil millones. Definitivamente es un país con un fuerte componente de valorización y de entrada de capitales. Y eso, obviamente, los bancos, cuando ven que tienen suficiente liquidez, obviamente no le van a ofrecer a los ahorrantes una tasa de interés más alta. Pues, definitiva, incluso puede llegar a ser cada día más negativa. Entonces, lo que hay que trabajar, yo creo, y lamentablemente no ha surgido ese tipo de empresarios, es empresarios que creen empresas, que creen alternativas. Pero, no sé, ahí vos que dominás más el tema en términos de la legislación, ya que me dijiste que sos abogado, creo que los mecanismos legislativos en Nicaragua no permiten que las personas, tal vez, tengan transacciones más abiertas a nivel de comercio. Sí. A ver, yo tengo, digamos, una tesis bastante sencilla. Y yo creo que he oído que tú estudiaste economía en determinado momento. Los clásicos eran bien sabios. Y los clásicos decían, mire, para que usted crezca, usted tiene que incentivar tres factores de producción. Tierra, trabajo y capital. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esos tres factores de producción no se pueden desarrollar por sí mismos. Y ya se ha demostrado. Sino que tiene que haber, digamos, una política pública. Y una de las fallas que ha tenido Nicaragua y que se ha demostrado es el hecho de que en esta economía no existe un verdadero banco de fomento. Ante lo cual, cuando se dio la privatización del sistema bancario, aquí lo que se hizo fue una terciarización de todos los depósitos y la afectación, incluso en periodos de crisis financiera. Se acaba de crear, hace unos años, el Banco Produzcamos, que también ya está entrando en un proceso de convertirse en un banco mixto, dicen ahora. Echaron pie atrás, ¿verdad? En donde no se puede, en este caso, recuperar todos los avances que se habían tenido con el Banco Nacional de Desarrollo. Pero, volviendo al punto, esta economía debería tener una mayor productividad con esos tres elementos. Uno, deberíamos de tener tasas de interés atractivas para el sector productivo. Dos, deberíamos de resolver de una vez por todas el problema de la propiedad. Y tres, deberíamos de invertir en capital humano. Es decir, con esos tres elementos generaríamos crecimiento. De tal manera que hay un estudio del Banco Mundial que demuestra que no hay una correlación entre lo que es el crecimiento económico y la tasa de interés. La tasa de interés no está generando crecimiento. Hace un momento hablábamos de las tasas para los depositantes, para los ahorrantes. Si vemos las tasas que cobra el sistema financiero, y no hay muchas diferencias entre los distintos bancos que supongo yo compiten por servicios, por atención, por otro tipo de actividades, también han bajado. Las tasas activas en Córdobas, a corto plazo, en abril del año pasado, andaban por el 15,5%. Ahora andan cerca de 11,10.82%. Las tasas activas de largo plazo también han bajado y andan en un promedio como del 11%. Este fenómeno está relacionado también con el anterior. Así es. Bueno, en primer lugar, aquí hay un diferencial bastante grande entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Eso es lo que técnicamente llaman en los bancos... El spread bancario. El spread bancario. Sí, es decir, hay dos tasas de interés. La tasa de interés activa es la que cobra el banco por darle crédito al productor. Y la tasa de interés pasiva es la que cobra el banco, la que paga el banco por ir a que alguien le vaya a depositar, digamos, el dinero. Yo aquí tengo, digamos, unos datos que son bastante impresionantes, en promedio ponderado. Para enero de este año, nosotros tenemos la tasa de interés promedio anual, en un 44% la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva en 2.1%. Es decir, estamos hablando de un diferencial del 42%. Y si nos vamos en dólares, estaba en 17,2% activa. Y pasiva estaba en 15,1%. Es decir, un diferencial en 2.1%, un diferencial del 15,1%. Ante lo cual, yo creo que uno de los mayores problemas de haber dejado liberalizar la tasa de interés es de que los bancos están aprovechándose demasiado del tomador de crédito y están teniendo un espíritu bancario muy grande. Y eso se puede demostrar fácilmente. De todo el costo de la tasa de interés, el 48% es el costo de la utilización de los recursos y cerca del 28% es el gasto de operaciones. Entonces, es una tasa de interés incluso ineficiente. Sí, bueno, yo creo que más que el problema de liberalización es que la liberalización de Nicaragua no es total. Es decir, tenemos una área donde hay libertad de mercado, pero hay otra área donde no hay libertad de mercado. Pues el problema de Nicaragua es que no tenemos una economía realmente de mercado. Es una economía dominada por, en este caso, los bancos. Hay un grupo que cada vez se van reduciendo los bancos, ¿verdad? Y obviamente esto le da un poder de oligopolio, ¿no? Sí. Igualmente, este es un reflejo también del carácter de la economía. Aquí no puedes importar pollo, no puedes importar arroz, no puedes importar carne, porque hay una prohibición que condiciona definitivamente a que los consumidores estemos sujetos a este modelo, pues, que es un modelo cultural, empezando por el espíritu, incluso por el modelo cambiario que tenemos, que tiene más de 25 años, creo, ¿verdad? Sí. El mantenimiento de valor. Pero esas diferencias que acabas de señalar entre las tasas activas y las tasas pasivas, ¿cómo se calculan? Porque si uno ve cuál es la tasa activa en este momento que andará por el 14 o el 12% y la tasa pasiva es de 1 o 2, pues el spread que deja el resultado es de 8%, 9%, no de 42 o 24. Bueno, aquí este es promedio al año. Este es promedio, digamos, al año. Se sacó, digamos, un promedio al año y prácticamente una tasa de interés que no genera desarrollo para una economía. Entonces, así se calcula un promedio anual. La noticia que registraba hoy uno de los diarios es que los bancos están rebosantes de liquidez, que el crédito ha crecido interanualmente, pero que se mantiene concentrado en el crédito comercial, en la cartera para actividades de consumo, hipotecaria, y en menor grado las que están relacionadas con la industria y la agricultura. Bueno, aquí yo tengo, digamos, un comentario y es recuperar un poco, digamos, el mayor éxito que tuvo el sistema bancario en este país. El mayor éxito lo tuvo en la década de los años 60 y 70, cuando había, digamos, una regulación, pero había una especialización de los bancos. Por ejemplo, el BANIC estaba especializado en industria, el BANIC estaba especializado en créditos hipotecarios, el Banco Nacional de Desarrollo en el sector, digamos, de la agricultura, y eso generaba, en este caso, una disposición de crédito para el aumento de los niveles de producción de este país. Cuando se hace la privatización, en la década de los años 90, se liberalizan las tasas de interés, pero prácticamente lo que hay es una regulación, sobre todo del problema de riesgo. Se crea el Fogade, se crea, en este caso, fondos de liquidez, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna política de reorientación de los créditos al sector productivo de este país. De tal manera de que los bancos lo que han hecho es agarrar los depósitos y tirarlo al sector terciario, que es el sector menos riesgoso y de mejor recuperación de recursos. O sea, ¿ha crecido la cartera para la agricultura y para la industria? O sea, evidentemente no en la proporción que se convierte en algo que sea mayor que la tendencia al consumo. La parte hipotecaria ha crecido un poco más. Pero lo que vos estás sugiriendo es que alguna entidad estatal le diga a los bancos usted debe especializarse en tal actividad, usted en la otra y usted en la otra. Claro, claro. Y sobre todo, digamos, una política pública de banco de fomento. Es decir, si nosotros agarramos a la mayor parte de los bancos de este país, muy pocos están dispuestos para darle crédito al... A ver, banco de fomento es una cosa, pero que la banca privada vaya a recibir una orientación estatal para que uno se dedique a una cosa y otra. Yo creo que incluso es discutible el argumento de que en los años 70 el Banco de América andaba por un lado y el Banco de América andaba por el otro. Es decir, ambos eran bancos corporativos, ambos eran industriales, ambos eran comerciales, ambos tenían préstamos. Sí, pero tenían un faro de una u otra manera para hacer crecer sectorialmente la economía, no como ahora, de que la mayor parte de los bancos se cedga, digamos, sobre todo al sector comercio. ¿Por qué no crece el crédito industrial a la pequeña y mediana empresa o el crédito, digamos, orientado al sector agropecuario al grado de que ha surgido ese otro sector, que es el de las microfinancieras, que en buena medida cubre no solo la parte urbana, pero también mucho del segmento pequeño y mediano productor rural? Bueno, yo creo que el problema de Nicaragua es que casi no hay industria, pues, ¿verdad? Definitivamente. Y el sector agropecuario no crece el crédito debido a los problemas de inseguridad. El riesgo. Los riesgos, ¿verdad? Incluso aquí hay terribles problemas de la propiedad. Los problemas de inseguridad los venimos heredando en los años 80, pues, definitivamente. Y el problema de Nicaragua, este problema de las tasas de interés, el hecho de que los ahorrantes no tengan un interés atractivo para sus ahorros, el hecho de que los inversionistas o más bien los productores no tengan tasas que contribuyan a su fomento, es producto y reflejo de la misma situación económica en la cual, pues, obviamente no tenemos en Nicaragua una verdadera economía de mercado. Lo que en Nicaragua es una especie como de caricatura de economía de mercado, porque hay ciertos sectores en los cuales sí hay cierta libertad económica, pero hay ciertos sectores en los que no hay libertad económica. ¿Hay competencia bancaria? No, prácticamente, yo creo que los bancos incluso aquí han sido acusados de coludirse y establecer tasas de interés, definitivamente. No sé ahora cómo quedará pro competencia, pues, al respecto. Pero sí, en un momento los bancos fueron criticados, incluso no pagaban impuestos. Y habría que revisar, porque los bancos tienen estrategia y expertos que siempre están buscando escudos fiscales y estrategia que le permitan, pues, posicionarse. Pero esto de tratar la tasa de interés y todo esto que hemos estado hablando es un reflejo de estos problemas de la misma situación económica. O sea, son temas que deben ser debatidos abiertamente con la participación del sector público, de la academia, y por supuesto, de los propios representantes de las instituciones financieras privadas que han sido los primeros invitados a este programa y nosotros esperamos tener la oportunidad de hacer una nueva edición de Cuentas Claras para que puedan exponer su punto de vista sobre las tasas pasivas, sobre las tasas activas, y seguramente van a tener comentarios o puntos de vista diferentes a los que ustedes han expresado. Pero bueno, de eso se trata, de promover el debate público sobre un tema en el cual la gente todos los días en su casa la está pensando, ¿voy al banco o no voy al banco? ¿Tomo el riesgo de establecer una relación para obtener un préstamo? ¿Puedo llenar o no puedo llenar los requisitos? ¿Hasta dónde se ha simplificado la relación entre la banca y las empresas? Pensando, no en las grandes corporaciones que resuelven todo en una sala VIP, sino en las pequeñas y medianas empresas. Sí, mira, en relación a la pregunta de que si acá había competencia bancaria, bueno, en economía siempre se enseña de que hay un monopolio natural, es decir, esta es una economía tan pequeña de que no soporta, digamos, muchos bancos ya se probó en el año 2001, cuando había más de una docena de bancos y prácticamente se reajustaron. Yo lo que creo, aquí hay una verdad que es irrefutable, la estructura bancaria de este país es oligopólica y como oligopolio tú tienes que establecer una especie de regulación, ¿verdad? una especie de regulación, ¿por qué? porque si tú no estableces una regulación, los bancos, que son los actores económicos, hacen lo que quieren a como lo están haciendo digamos en la actualidad. Pero los bancos se quejan de la superintendencia de banco y reclaman de que la superintendencia les establece controles muy estrictos y que eso en gran parte precisamente por los compromisos y los convenios internacionales que tiene el país limita la flexibilidad de los bancos de tomar riesgo eso es lo que dicen ellos Pues sí posiblemente la superintendencia pues tiene que tomar algunas medidas pero yo creo que el gran problema de Nicaragua es que no hay apertura para que vengan otras instituciones financieras a posicionarse y a competir creo que hay muchas limitaciones porque yo me me pregunto ¿por qué en Nicaragua no tenemos digamos mucha presencia de la banca internacional? incluso se están hiriendo tengo entendido alguna institución de bancaria ¿verdad? y es producto obviamente de la misma situación económica de la rigidez que tiene esta economía en la cual Nicaragua es una especie yo creo de semi-economía de mercado porque aquí economía de mercado no hay Eduardo pero han venido grandes grupos financieros incluso a adquirir bancos nacionales es decir primero fue el grupo General Electric después fue el grupo Aval de Colombia que compró el BAC la gente dice el BAC de Carlos Pela el BAC es de un gran capital colombiano el banco primero se llamó el banco de exportación después se llama Banco 1 que lo encabezó el empresario Ernesto Fernández Holman luego lo compró el Citi Capital Internacional ahora el Citi lo está comprando un banco hondureño Ficosa es decir hay movimiento de capitales regionales que están entrando al mercado nacional parece que lo que necesitaríamos son instituciones medianas pequeñas no esos grandes bancos que lo que vienen a hacer es prácticamente a montarse en la bicicleta como va verdad y no hacen ningún cambio porque si vos te fijas bien aquí los servicios bancarios dejan mucho que desear en Nicaragua y muy a pesar de que vengan esas multinacionales prácticamente el consumidor recibe un mal servicio bancario sí pero Carlos Fernando hay una razón del por qué digamos estos grandes consorcios vienen a países como los nuestros recuerda de que nosotros estamos en un proceso de integración estamos dentro del SICA estamos dentro del CAFTA estamos dentro del acuerdo de asociación y de una u otra manera estas regiones este grupo de países son una plataforma para poder generar actividad económica y exportar hacia esos mercados es decir nosotros no somos atractivos prácticamente por la cantidad en este caso de recursos que tenemos como consumidores pero si somos atractivos porque como región podemos en este caso ser una plataforma para generar ingresos y actividad económica frente a esos grandes países gracias al profesor Luis Murillo y a Eduardo Estrada por sus comentarios vamos a ver que dicen los usuarios del sistema financiero porque no estoy muy seguro si ustedes por la experiencia que tienen son realmente depositantes en los bancos ahorrante por lo menos Eduardo Estrada dice que no no es el profesor Murillo o si ustedes son prestatarios si han obtenido préstamos de los bancos ya sea para construir una casa para comprar un carro para desarrollar un negocio nos gustaría oír lo que piensan los usuarios los invitamos a comentar sobre este programa en la página web de Confidencial o en el sitio de Facebook de esta semana y también que piensan los banqueros están abiertas las cámaras y las puertas de este programa para poder también conocer sus puntos de vista y establecer aunque sea de manera indirecta este diálogo con la audiencia gracias a ustedes por acogernos en sus hogares regresamos mañana con otra edición de esta noche mañana vamos a hablar sobre libros día internacional del libro y estará con nosotros el poeta escritor y ensayista Julio Valle Castillo los esperamos aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche hasta entonces gracias